Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy voy a terminar el cuento que les empecé ayer, Tom Sawyer se hace pirata. Ayer quedamos en que Tom Sawyer y su amigo Huckleberry Finn llegaron al cementerio. Este se encontraba situado en lo alto de una colina. Una desvencijada tapia y una puerta medio caída daban al lugar un aspecto nada de acogedor. Hierbas y matorrales silvestres crecían por todas partes. Las sepulturas más viejas se hundían bajo la tierra, con los nombres medio borrados por el tiempo y la intemperie. La brisa se colaba entre los árboles emitiendo un murmullo aterrador, que hacía pensar en las voces de los difuntos quejándose del olvido. Los dos amigos, ocultando su miedo, se quedaron en silencio, pero el chillido de una lechuza los atemorizó por completo. Tom, tembloroso, susurró. ¿Tú crees, Hawk, que a las almas en pena les agrade que estemos aquí? No lo sé, contestó Hawk, rechinando los dientes. ¿Pero no crees que esto se pone demasiado serio? Yo creo que sí, dijo Tom asustado. Por un instante los dos pequeños se quedaron pensativos. Tom continuó. Oye, Hawk, ¿tú crees en fantasmas? Posiblemente Hoss Williams, que acaba de morir, no se está oyendo hablar. Sí, respondió Hawk, frunciendo el ceño, pues las almas de los ladrones no van al cielo y permanecen vagando en los cementerios. No alcanzó a terminar la frase cuando un ruido los dejó helados. ¡Calla! dijo Tom. En las tinieblas vieron acercarse sombras que se tambaleaban al compás de una vieja lámpara de hojalata. Eran el indio Joe, el médico y el bandido Potter que se dirigían hacia una tumba. Comenzaron a acabar. Un golpe sordo les anunció que habían llegado al ataúd, así que se precipitaron hacia el hoyo y forzaron la tapa. ¡Conforme! dijo el indio Joe. Ahí está su cadáver. Hemos cumplido con la tarea. Ahora deme los cinco dólares que me debe. ¿Pero qué está diciendo? contestó el médico. Yo le di la paga por adelantado. No, hay algo más pendiente, dijo Joe. Tal vez usted no lo recuerda, pero hace cinco años usted me echó de la cocina de su padre cuando fui a pedirle un poco de comida. Llamó a las autoridades y me detuvieron por vagabundo. Yo tengo sangre de indio y una deuda por saldar. Luego de este intercambio de palabras, el médico golpeó al indio y se enfrentó a Potter, a quien golpeó en la cabeza con una tabla de la tumba de Hoss Williams. Potter cayó inconsciente al suelo y antes de que el médico pudiera reaccionar, el indio se le fue encima. Los niños contemplaron la escena en silencio, pero apenas pudieron moverse, corrieron despavoridos. Los días que siguieron al incidente, Tom no tuvo sosiego, pues lo atormentaba no sentirse lo suficientemente valiente como para denunciar al indio. Cada vez que se dirigía a Hock para hablar al respecto, éste cambiaba de tema. Ambos conocían los alcances del criminal y no sabían qué podría sucederles si Joe se enteraba de que ellos habían sido testigos de lo sucedido. Luego de un tiempo, Tom decidió olvidar el incidente, pero su situación no mejoraba. Los días en la escuela le parecían igual de interminables y Becky, su gran amor, seguía sin corresponderle. Nada podía ser peor, de modo que decidió hacerse pirata y así se lo propuso a su amigo Joe. Mientras se alejaban del pueblo con Joe, rumbo a su nueva aventura, sintieron una extraña nostalgia al escuchar cada vez más lejos la campana de la escuela. Era verdad que no les gustaba estudiar, pero pensar que no correrían más hacia el salón de clase los hacía sentirse culpables. Era la tripulación perfecta. Joe Harper, al igual que Tom, sentía que nadie lo quería. Estaban aburridos de tantas reprimendas. En los oídos de Tom aún resonaban las palabras de la tía Polly, quejándose de la mala suerte que corrió al adoptarlo. Ambos estaban convencidos de que nadie los iba a extrañar y por eso decidieron zarpar. Abajo de San Petersburgo, en un lugar donde el Mississippi se hace estrecho, encontraron una isla desierta que les podía servir como base para sus operaciones. Decidieron llamarle a Jackson y buscaron a Huckleberry Finn, quien no dudó en unirse al grupo. A él no le importaba volverse pirata, pues entre vagabundo y payaso, esta profesión le pareció bastante divertida. Al arribar a la isla, desembarcaron dichosos. —¿Quién vive? —gritó Tom. —Soy el tenebroso vengador del continente español —añadió amenazante. Hawk se bautizó a sí mismo como el Manos Rojas y Joe Harper decidió llamarse a sí mismo el Terror de los Mares. Después de jugar toda la mañana a esconderse entre los matorrales, la brisa del atardecer los hizo sentirse hambrientos. Así que decidieron explorar la isla a ver si encontraban algo de comer. Volvieron a la embarcación a proveerse de lo poco que habían traído consigo, unas cuantas mazorcas de maíz. Se hacía tarde. Ahora, además de hambre, sentían frío. Así que recogieron leña, prendieron fuego y se comieron las mazorcas mientras conversaban alrededor de la fogata. Por esa noche la sensación de libertad les llenó el estómago. Además, el recuerdo de las golosinas los hizo sentirse un poco culpables pero felices. Tal vez extrañarían su casa, pero por ahora lo importante no era volver sino demostrar ante los otros que podrían sobrevivir solos en la isla desierta y surcar las aguas en su pequeña embarcación de madera. Un sinnúmero de aventuras los esperaban. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.